Listo, esta noche juntos vamos a hacer un gran recorrido musical por ese camino y en los éxitos que ustedes han hecho. Y con otra música norteña, tus queridísimos imbazones de Nuevo León. Vamos a siempre rezar, un grito que esté contigo en esa noche. Y dice, aguanta corazón, no seas cobarde, si te tienes que ausentar, que ese amor no te dio. No si ves que por ti no se te va, no sufren solo tú, Señor. Manos de arriba, yo sé que te pegaron muy fuerte, yo sé que es un profundo dolor. Quien te manda, quiere profundamente, ahora pagas el precio del amor. Si te aguantas, como yo te lo he pedido, y que nunca la leyes te adorar, te prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que debida el rey. ¡Bien! 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 Si sufres padecer toda la vida, tu bien sabes que alucinaré con tu dolor. Si sigas concierto la vida, ni la muerte nos puede separar. Si te amas con Dios desrepedido, y que nunca te dejes de adorar, me prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que leí, que leí, que leí.